La mejor formación para jugar tiki-taka en todo el fútbol es la 4-3-3 Si aplicas todo lo que tiene en este video, créeme que será la formación más ofensiva que has probado en tu vida Tenemos cientos de directores técnicos implementados dentro del juego Pero solamente dos de ellos le va a la perfección Contraataque rápido y posesión Pero ¿Cuál de los dos es mejor? Si volvemos unas semanas atrás, el contraataque rápido era la cosa más agresiva porque obligaba al equipo a atacar Ahora es mucho más complicado defender y no queremos arriesgar esa parte defensiva Así que encuentro que es mucho mejor tener un estilo juego de posesión Llegando a la plantilla de 11 jugadores y cada uno de ellos tendrá un papel importante y un objetivo que cumplir Comenzando por la parte baja, el portero tiene dos estilos de juego Ofensivo y defensivo ¿Pero cuál de los dos es mejor? Pues ninguno la verdad, yo soy más de defensivo Pero es importante enfocarnos en su altura Atitud de portero Atajar, reflejos y la cobertura La parte defensiva es la parte más fundamental de cualquier formación Son los que nos van a evitar que nos marque gol Pero dos de ellos tienen un papel muy clave y esos son los centrales La pareja de centrales deben reservarse, cubrir espacios y ser muy agresivos en momentos oportunos Así que uno de ellos tiene que ser de creación y el otro destructor Pero ambos no pueden ser de creación porque estarías hundiendo tus defensas y nunca atacarían al rival Pongámonos en el caso de que ambos son destructores Irían muy agresivos por la pelota y el rival probablemente dé un pase largo y nos rompe la defensa Para aquellos que siempre estén en formación y nunca rompan la línea defensiva La única regla que tienen que seguir es Nunca los controles manual Tal vez ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el ejemplo de que usas a Beckenbauer para atacar Lo primero que va a pasar es que vas a romper tu línea defensiva porque Beckenbauer no está en su posición Lo segundo, el estilo de juego se activa mientras no controles al defensa Así que si controlas a Beckenbauer su estilo de juego de creación no se va a activar porque lo estás controlando Así que tenga mucho ojo en esto de no controlarlo Un lateral tiene que ser rápido Ágil Hay una variedad inmensa pero solo nos centraremos en dos Defensivo y especialista en centro Pongámonos en el caso de que en tu formación atacas más por la banda derecha Esto significa que tendrás que poner a tu especialista en centro en esta posición Los laterales cumplirán el mejor rol en la parte defensiva Son los que vamos a controlar para poder defender en vez de los centrales Haz que mínimo tienen que tener interceptador y bloqueador El MSD tiene que ser grande Este si es el mediocampista que vamos a utilizar para defender Y por esa misma razón tiene que ser medio escudo Ya que es el que se va a posicionar mucho más atrás de la formación Y nos va a ayudar bastante en defender en vez de utilizar los centrales Lo vamos a controlar a él Así que es importante ver sus stats defensivas Que sobre todo que tenga interceptador, bloqueador y que sea muy pero muy agresivo Los MSD son cosas de creatividad señores Puedes usar ambos de creador de juego Ambos de organizadores O incluso los puedes mezclar Pero dentro de todos ellos se destaca uno que se llaman omnipresentes Este cumple el mejor rol de todo mediocampista que puede existir Atacan cuando tenemos la pelota Y cuando perdemos el balón Ellos bajan a intentar recuperarla Son los que vamos a utilizar para hacer mayoritariamente pases largos Y sobre todo vamos a hacer tiki-taka en todo movimiento con ellos Y definitivamente tienen que tener tiros de larga distancia Definitivamente Los extremos del cual tenemos tres El extremo prolífico se sitúa en las bandas para poder recibir la pelota El cual tampoco nos serviría mucho porque tenemos que jugar a tiki-taka A la móvil se desmarca más desde la banda hacia adentro Del cual serviría muy bien para centros Pero el que buscamos es creador de juego Tengan en cuenta de que se van a echarse mucho más para atrás Esto significa importante que tengan muy buen pase Y sobre todo pase al primer toque Y luego querrán finalizar y asistir con el delantero El delantero tiene que ser egoísmo puro Alguien súper rápido y sobre todo ágil Y el delantero sin duda tiene que ser caza goles Porque verán que se va a desmarcar de una manera absurda Y siempre buscará las espaldas de rival hasta el último aumento para poder marcar gol Pero ojo, mínimo tiene que tener el mejor regate Y toda la historia de Toy Football dos toques Y para armar una jugada más fluida Y por tanto agregarle pase al primer toque Para que pueda continuar con la dinámica de posesión Y ya si se te va al lado ya le puedes colocar Marselleza Para aprovechar el delantero de la mejor forma posible Hay que conectarle pases con los mediocampistas Y también con los extremos Y después de eso haces un pase largo Para que se desmarque Rummenigge en mi caso Y que pueda meter ese gol Damas y caballeros Les presento a los salvadores Ellos siempre han estado ahí aunque no te has dado cuenta Siempre te han remontado partidas y no te has dado cuenta Por eso es importante tenerlos en tu suplente Estos son Delanteros Jugadores de huecos Y laterales ofensivos Estos jugadores que acabo de mencionar Tienen una habilidad oculta que se llama Hace la manga o super refuerzo Se basa en que ellos van a jugar mejor En el segundo tiempo Del minuto 45 para adelante Esto nos va a venir bien Sobre todo cuando estamos perdiendo Podemos marcar gol y ser más agresivos Y ponernos en nuestro equipo Así que gente tenga mucho eso en cuenta Chequen su plantilla Y uno de los mejores delanteros Revulsivos que he encontrado para mi Es Inzaghi No andes pensando de que poniendo Cuadros de 99 en tu banquillo Que jugarán mejor No Hay que fijarse En el estilo de juego Que es bastante fundamental Para poder remontar Para ver la formación Gente Lo primero que nada Hay que ver la diferencia Entre la que estoy usando ahora Y el defecto El defecto así se ve Un poquito más ancho Los MS no tan poco más esparcidos Por las bandas Y vamos a conseguirlo gente Yendo a opciones del equipo base Como siempre Vamos a ir a equipo base Vamos a luego ir a Oceanía Y Asia Y selecciones Bajamos Así sería gente Y encontraríamos el equipo Qatar Y luego regresamos Y pinchamos el entrenador Pondríamos cambio de alineación Y por defecto Y bueno eso sería Todavía no Pero ¿Qué pasa con ti vos? ¿Qué pasa con ti? Hola a todos Visciadores y visciadoras Que estén cansados de buscar Y crear formaciones Sin ninguna técnica Busques formación Y no hay cuentas ninguna Que te sirva Ya Si No hay Нап ganas Que te sirva O NOawi Esних несensord牛 Cóπο Vamos a Gracias.